¿Qué es la Comisión Especial Investigadora en el marco de las facultades? Las relaciones de grupos económicos con la dictadura en la comisión de delitos que se hayan cometido durante toda esta etapa. Es la primera comisión que se crea en el país con estas características, incluso me decía el doctor Juan Pablo Borlás, que es autor del libro Cuentas Pendientes, un libro que él escribió junto a Horacio Verbisky, que es la primera comisión de este tipo que existe en relación a cualquier otra parte. Nunca se buscó establecer la relación de los grupos económicos con gobiernos totalitarios. Siempre las investigaciones fueron acotadas a quienes desempeñaron roles de gobierno en esas dictaduras, pero nunca se avanzó en las relaciones con los grupos económicos. Pero, bueno, nosotros lo que queremos hacer en Río Negro es, con esta comisión especial, conocer la verdad completa sobre esta dictadura cívico-militar, en donde habitualmente los cómplices de la dictadura aparecen como tales los civiles. Y quizás es un término que habrá que revisarlo un poco más, porque quizás los militares, como una suerte de gran patota, fueron los cómplices de grupos civiles vinculados sobre todo al sector financiero, al sector económico, que pergeñaron un plan económico que para poder ser posible como tal, como plan económico que pudieron ejecutar, hacía falta el terrorismo de Estado y la represión. Es decir, la represión, el terrorismo de Estado y la desaparición sistemática de personas fue un requisito sine qua non de un programa económico que de otra manera no se podría haber aplicado. Bueno, nosotros vamos a, por supuesto, constituir un grupo de trabajo donde acudiremos, por supuesto, también al auxilio de expertos. Estamos hablando no de investigar violaciones a los derechos humanos, sino de establecer relaciones de grupos económicos con la dictadura que favorecieron o que fueron causa o que motivaron los delitos de sangre que cometió la dictadura. Bueno, es esto lo que queremos conocer. Si encontramos casos que están dentro de los alcances que puede tener la ley argentina para que sean sancionados, pues bien, llevaremos esos casos a la justicia. Donde ya no sea posible, porque ha prescrito el delito, que la comunidad por lo menos conozca, sepa cuál fue la verdad completa de lo que sucedió en nuestra provincia. Y bueno, hoy sabemos que el Río Negro tiene la primera comisión de este tipo en la República Argentina. Hay un proyecto para crear una en el Congreso Nacional. Y bueno, seguramente vamos a hacer los primeros pasos en un campo tan interesante como este que queremos investigar. Finalmente, ¿quiénes integran la comisión? Bueno, la comisión va a estar integrada por legisladores de las distintas bancadas. Tiene que guardar la proporcionalidad que tiene la Cámara. Nosotros ya hemos anticipado que desde nuestro bloque vamos a solicitar que por nuestro bloque esta comisión esté integrada por los tres sobrevivientes de la dictadura que forman parte de esta legislatura y que pertenecen al Frente para la Victoria. La legisladora Susana Diegues, la legisladora César Miguel y la legisladora Silvia Orne. Independientemente de otros legisladores que por supuesto se integrarán y del grupo de expertos que esa comisión deberá convocar para lograr el objetivo que justificó su creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!